Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno, invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siente, y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese vaso, ey Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida, sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice, ni aunque me tiren el ramo me caso, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso, la tequila pa' que olvide ese payaso, ey Dembo, pa' la gala, dembo, ¿dónde están las baby? Por favor, estimá los flow Que yo quiero verlas, acabo agotando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo, baby Y yo le digo, dembo, pa' la gala, dembo, ¿dónde están las baby? Por favor, estimá los flow Que yo quiero verlas, acabo agotando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida, sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso, ey DJ says Otra vez le habla a su DJ favorito El DJ de la noche, pero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose y como el cariño Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la lusa se la quita La besa con la amiga corriendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembo, pa' la que la dembo ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida, sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y perea, 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 sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dímelo a Блow, workshop Yo un cerebro, John Aldeepert Jala, ala, 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 ala... El... El... el bloque Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.